Ya mi novia, ya mi novia está contenta Porque luego, porque luego me la llevo Ya mi novia, ya mi novia está contenta Porque luego, porque luego me la llevo A mi linda Nicaragua En donde nos casaremos A mi linda Nicaragua En donde nos casaremos Adiós Cuba, adiós Cuba encantadora Algún día, algún día volveremos Adiós Cuba, adiós Cuba encantadora Algún día, algún día volveremos